No vengo representando a María Félix, yo soy María Félix, la diva de México. Yo nací un 8 de abril de 1914 y la muerte, la muerte me encontró el día de mi cumpleaños, un 8 de abril del 2002. Chicas, les tengo un solo consejo de mis frases más célebres. A un hombre hay que llorarle tres días y al cuarto te pones ropa nueva y tacones.